yo 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 como está mi gente les saluda vivo y cristo de la ancestral salvadorian breakers crew para recordarles que la cita es este próximo sábado 11 de mayo a la 1 pm en la comunidad Iberias sin estigmas es el concepto 3 vs 3 la modalidad no te lo puedas perder